Volkswagen presentó el ID.3 GTX Fire & Ice, desarrollado en colaboración con Wagner, la marca de moda deportiva de lujo con sede en Munich. Este flamante vehículo recuerda al legendario Golf Fire & Ice II, que se convirtió en un éxito sorprendente en la década de 1990 y que desde entonces ha alcanzado el estatus de culto entre los fanáticos. Esta reinterpretación moderna destaca por encima de todo gracias a su exclusivo acabado de pintura de tres capas con efecto de perlas de vidrio. El color violeta eléctrico se desarrolló especialmente para este modelo único y está inspirado en la pintura exterior fuego y hielo del Golf MK II. Además de la capa base azul oscuro, la pintura tricapa contiene microesferas de vidrio especiales que crean un efecto increíble de color y un carácter extraordinario. Dependiendo de la incidencia de la luz, el color cambia de azul oscuro a violeta o incluso negro. Sumado a que la franja del bastidor del techo añade un acento deportivo con ese vibrante rojo flaming red. Los laterales están dominados por láminas con el patrón geométrico Fire & Ice en mate transparente y las llantas de 21 pulgadas acentúan el aspecto dinámico con un acabado de pintura azul brillante. Por su parte el logotipo Fire & Ice original de los años 90 adorna el pilar B y el spoiler del borde del techo. Siguiendo con la línea de contraste, el interior se divide en dos colores. Mientras que el rojo fuego predomina en los asientos y las costuras del lado del conductor y del asiento trasero, los asientos y el interior del lado del pasajero se caracterizan por elementos de diseño azul hielo. Finalmente utiliza el motor eléctrico más picante de Volkswagen hasta la fecha con una potencia de 240 kilowatts o 326 caballos de fuerza y un par máximo de 545 newton metros.